Yo recuerdo que en un sueño, en una montaña Yo estaba sentada, y a través del cielo azul Oí una voz que me llamaba Y yo pude comprender que era la voz de Dios que me llamaba Y me dijo, ve, el fin, el fin Ya está cercano He aquí, yo vengo pronto Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona He aquí, yo vengo pronto Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona Escrito será tu nombre, en el libro de la vida Y confesaré tu nombre, delante de mi padre Y de los ángeles, serle fiel hasta la muerte Y él te dará, la corona de la vida Y ahora hay vela más, que el fin, el fin Ya está cercano He aquí, yo vengo pronto Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona Y ahora hay vela más, que el fin, el fin, el fin Y ahora hay vela más, que el fin, el fin, el fin Escrito será tu nombre, en el libro de la vida Y ahora hay vela más, que el fin, el fin, el fin, el fin Y ahora hay vela más, que el fin, el fin, el fin Y aquí yo vengo pronto Te tengo que dirles para que ninguno tome tu corona Y aquí yo vengo pronto Te tengo que dirles para que ninguno tome tu corona Y aquí yo vengo pronto Las lágrimas de amor que de tus ojos vi caer Le dieron a mi vida la esperanza de vencer Yo andaba por el mundo sin esperanza y fe Cristo mi salvador lleno mi débil ser Padre que estás en los cielos de corazón te pido Escuches mi oración Dale a mi alma el consuelo de las ansias que tengo de poderte Dale a mi alma el consuelo de las ansias que tengo de poderte ver Hoy le doy gracias al cielo Por este privilegio de tu santa bendición Dale a mi vida el consuelo de amor Y en tu regazo viviré hasta el morir Madre que estás en los cielos de corazón te pido Escuches mi oración Dale a mi alma el consuelo de las ansias que tengo de poderte ver Dale a mi alma el consuelo de las ansias que tengo de poderte ver Idén al consuelo de las ansias que tengo de poderte ver Hoy viene, señora, mi mente Aquellos recuerdos cuando te encontré Y todos aquellos hermanos Que Dios ha sudado se movían por fe Quisiera volver al pasado Oh, señor amado, cuando te encontré Quisiera volver al pasado Y sentir el fuego de Pentecosté Tus años las huellas quitaron Y aquellos hermanos ya no volverán Y veo los tiempos cambiados Que muchos hermanos modernos están Quisiera volver al pasado Oh, señor amado, cuando te encontré Quisiera volver al pasado Y sentir el fuego de Pentecosté Hoy viene, señora, mi mente Aquellos recuerdos cuando te encontré Y todos aquellos hermanos Que Dios ha sudado se movían por fe Quisiera volver al pasado Oh, señor amado, cuando te encontré Quisiera volver al pasado Y sentir el fuego de Pentecosté Y sentir el fuego de Pentecosté Los años las huellas quitaron Y aquellos hermanos que no volverán Y sentir el fuego de Pentecosté Veo los tiempos cambiados Que muchos hermanos modernos están Quisiera volver al pasado Oh, señor amado, cuando te encontré Quisiera volver al pasado Y sentir el fuego de Pentecosté ¡Nuncio! 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 Tu tienes el fuego de Pentecosté Desde el fondo de mi corazón te canto Y mi alma se engrandece mi señor Mi espíritu se goza adorándote Exaltando tu grandeza Dándole honor a tu nombre Soberano Dios de amor A pesar de que mis ojos no te ven Tu presencia yo la siento aquí en mi ser Y el espíritu divino de poder Me da plena certidumbre de tu amor A pesar de que mis ojos no te ven Tu presencia yo la siento aquí en mi ser Y el espíritu divino de poder Me da plena certidumbre de tu amor Desde el fondo de mi corazón Te canto y mi alma se engrandece mi señor Mi espíritu se goza adorándote Exaltando tu grandeza Dándole honor a tu nombre Soberano Dios de amor Soberano Dios de amor A pesar de que mis ojos no te ven Tu presencia yo la siento aquí en mi ser Y el espíritu divino de poder Me da plena certidumbre de tu amor De tu amor De tu amor El mercado está desierto Las calles solas de estar Los trabajos están quietos No hay tiempo de cosechar Terminó el que acerca cero Y los juicios de la ley Y los juicios de la ley Todo queda suspendido A la entrada del gran rey Oh el rey Ya viene Ya se escucha la trompeta Cristo pronto ha de venir Oh el rey Ya viene Gloria a Dios Él viene Él viene por mí El mercado está desierto Las calles solas están Los trabajos están quietos No hay tiempo de cosechar No hay tiempo de cosechar Terminó el que hace el casero Y los juicios de la ley Todo queda suspendido A la entrada del gran rey Oh el rey Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya se escucha la trompeta Cristo pronto ha de venir Oh el rey Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Gloria a Dios Él viene por mí Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene El mercado está desierto, las calles solas están, los trabajos están quietos, no hay tiempo de cosechar, terminó el que hacer casero y los vicios de la ley, todo queda suspendido a la entrada del gran rey. Oh, el rey, ya viene, el rey, ya viene, ya se escucha la trompeta, Cristo pronto ha de venir. Oh, el rey, ya viene, ya viene, gloria a Dios, él viene por mí, gloria a Dios. Él viene por mí. ¿Quién fue el que bajó del cielo, murió en un madero, con la humanidad? ¿Quién fue el que vertió su sangre, para librarla al mundo, de tensa oscuridad? ¿Aquén no fue el profetería, Daniel ni Zacarías, ni fue el hombre ni Adán? ¿Aquén tiene todo el dominio de la naturaleza, los cielos, tierra y mar? ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua, que cuando andaba la mar se calmaba? ¿Quién es aquel que siendo rico dejó su riqueza, vino este mundo a morir en pobreza? ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua, ese es mi salvador? ¿Aquén no fue el profeterías, Daniel ni Zacarías, ni fue el hombre ni Adán? ¿Aquén fue el Cristo de la gloria, que vio al hombre perdido, que lo vino a rescatar? ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua, que cuando andaba la mar se calmaba? ¿Quién es aquel que siendo rico dejó su riqueza, vino este mundo a morir en pobreza? ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua, que cuando andaba la mar se calmaba? ¿Quién es aquel que cuando andaba la mar se calmaba? ¿Quién es aquel que siendo rico dejó su riqueza, vino este mundo a morir en pobreza? ¿Ese es mi salvador? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel que seque? ¿Quién es aquel que seque? ¿Quién es aquel que seque? Llegaron los mensajeros, los mensajeros de Dios A predicarle el mensaje como Cristo los mandó Vinieron llenos de fuego a destruir a Satanás Y tenemos la dinamita, la dinamita pentecostal Y tenemos la dinamita, la dinamita pentecostal Dinamita, tienes dinamita Dinamita, tienes dinamita, tienes la dinamita Yo tengo la dinamita, y que tú tienes la dinamita Yo tengo la dinamita, dinamita pentecostal Dinamita pentecostal, dinamita pentecostal Llegaron los mensajeros, los mensajeros de Dios A predicarle el mensaje como Cristo los mandó Vinieron llenos de fuego a destruir a Satanás Y tenemos la dinamita, la dinamita pentecostal Y tenemos la dinamita, la dinamita pentecostal Dinamita, tú tienes dinamita Dinamita, tú tienes dinamita Tú tienes la dinamita Yo tengo la dinamita, y que tú tienes la dinamita Yo tengo la dinamita Dinamita pentecostal, dinamita pentecostal Dinamita pentecostal, dinamita pentecostal Llegaron los mensajeros Los mensajeros de Dios A predicar el mensaje como Cristo los mandó Vinieron llenos de fuego a destruir a Satanás Y tenemos la dinamita, la dinamita pentecostal Y tenemos la dinamita, la dinamita pentecostal Dinamita, tú tienes dinamita Dinamita, tú tienes dinamita Tú tienes la dinamita Yo tengo la dinamita Yo tengo la dinamita Dinamita pentecostal Dinamita pentecostal Dinamita pentecostal Dinamita pentecostal Dinamita pentecostal No temas, porque Jehová está contigo Él es muy fiel, Él es tu amigo Y en horas de dolor, ahí Él está No temas, porque el Señor no te ha dejado Él siempre ha estado a tu lado Y en luchas y aflicción te consolará No temas, confía en Dios Ciegamente, sigue adelante y ten presente Que Él estará por siempre en tu caminar No temas, porque Jehová está contigo Te llevará entre sus brazos Y jamás te dejará En horas de dolor Ahí Él está En luchas y pruebas Te consolará No temas, confía en Dios ciegamente Sigue adelante y ten presente Que Él estará por siempre en tu caminar No temas, porque Jehová está contigo Te llevará entre sus brazos Y jamás te dejará En horas de dolor No temas, confía en Dios ciegamente No temas, confía en Dios ciegamente No temas, confía en Dios ciegamente Que Él estará Que Él estará por siempre en tu caminar No temas, confía en Dios ciegamente Porque Jehová está contigo Te llevará entre sus brazos Te llevará entre sus brazos Y jamás te dejará No temas, porque Jehová está contigo Te llevará entre sus brazos Te llevará entre sus brazos Y jamás te dejará No temas, no temas No temas, no temas No temas, no temas No temas, confía en Dios ciegamente Te llevará entre sus brazos Te llevará entre sus brazos Y ya sea que Jehová está contigo Te llevará entre sus brazos Y ya sea que Jehová está contigo ¿A quién iré, Señor, si no a ti, cuando todo se derrumba frente a mí? A los hombres no vengues, no me entienden, y es por eso, mi Señor, que vengo a ti. ¿A quién iré, Señor, si no a ti, cuando todo se derrumba frente a mí? A los hombres no vengues, no me entienden, y es por eso, mi Señor, que vengo a ti. ¡Levanto mis manos al cielo! ¡Levanto mis ojos a ti! ¡Porque tú eres mi refugio, mi Dios! ¡A quién iré, Señor, si no a ti! ¡Levanto mis manos al cielo! ¡Levanto mis ojos a ti! ¡Porque tú eres mi refugio, mi Dios! ¡A quién iré, Señor, si no a ti! Aunque hay palabras de vida y me sustentan, Aún conociendo mis faltas y flaqueza, cuando a ti clamo, siento tu mano, que me sostienes, tú eres mi fortaleza. Aunque hay palabras de vida y me sustentan, ¡Aún conociendo mis faltas y flaqueza, cuando a ti clamo, siento tu mano, que me sostienes, tú eres mi fortaleza. ¡Levanto mis manos al cielo! ¡Levanto mis manos al cielo! ¡Levanto mis ojos a ti! ¡Porque tú eres mi refugio, mi Dios! ¡A quién iré, Señor, si no a ti! ¡A quién iré, Señor, si no a ti! ¡A quién iré, Señor, si no a ti!